¡Ay, venita! ¡Ay, mi causa a golpo! ¡Esa es mi causita a golpo! ¡Ay, compadre! ¡Qué paga, se le está bombada! Bien, hermano. ¿Qué tal? Bien, bien, tranquilo. Pasa que tengo un problemita. ¿Qué pasó? Quiero lucir bien para el cumpleaños de reina, pero no sé qué ponerme. ¡Ay, ay! Tú eres bien chistoso, ¿no, compadre? Solo tienes dos pantalones y un polo. Que no sé qué ponerme. No seas gracioso, compadre, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Bueno, ya te importa. Hay un teléfono público. Vamos para allá para llamar a reina. ¡Oye, oye! Cachorrito, ven, ven, ven. Y esa flaquita solo te dio su teléfono por cortesía. No me asiclo de ilusiones. Yo te quiero a ti, compadre. Que te enfoques en nuestro negocio para ser flaquita. Digetito, madre. Ya sabes que eso paga en tu futuro. Ojo, no me voy a ilusionar con esa mirada. Reina. Reina es mi nombre. Reina es la mujer de mi sueño. La futura madre de mis hijos. Te apuesto que me contesta. Y si le mandas un mensaje misio. ¿Mensaje misio? ¿Qué es eso? Mira, cachorrito, aprende. Le marco su número y en su pantalla aparece tu número. Y luego, si ella te contesta, es que le importas. Si no, no pierdas tu tiempo y encima, lo mejor de todo, no pierdes plata. Ah, mensaje misio. Claro, pues. Tú eres tarado, ¿no? Sí, ya no tiene ni número. Además, estas pitucas no devuelven llamadas a números que no conocen. Ay, bendito, tú todo no ves placa. Por eso no tienes placa. Por tacaño. ¿Qué mensaje me hicieron en que ocho cuerdos? Yo voy a invertir mi china. Ay, chicas, no sé qué comprarme esta noche para estar regia. Pero, darling, no problem. Después del brazo, nos vamos de shopping, obvio. Obvio, mira, porque tú sabes que las Pinky Girls, o sea, nosotras, no podemos repetir prendas, maños, o sea, eso no es nada. Ay, Pinky, pero es súper híciosa, súper fácil, manillas. Le pedimos las tarjetas de crédito a nuestros likes y listo, las reventamos. Asunto récord. ¡Gracias! Y nos vamos de shopping. ¡Oh! Yo no planeaba estar allí, pero te vi, no hizo falta de si no 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 y a mí me hizo conchugos. Está quietina, está quietina, está quietina. Oye. ¿Qué pasó? ¿Me colgó? ¿Por qué colgaste? ¿Estás loca? Estás loca, amiguitos, eres una Pinky. Y era un teléfono público, ah. O sea, no way, tipo, me tomo un ojo, me tomo el otro y nada que ver, manillas. Pero, debe ser porque no conoce el número. Una de más. Con fake, con fake, con fake. Una de más, una de más, una de más. Es que tiene la tienda. Hello. Hello, reina. Soy yo, Golfo. Golfo. ¿Quién es Golfo? ¿Hello? Golfo. Es el brother que vende sándwiches en la playa. Es imposible que esté chiquito acá. Vaya a tu white party, ¿me entiendes? O sea, no. Nada. ¿Qué pasó? ¿Me colgó? Y ni siquiera se acordó de mí. Ay, te lo dije, compadre. No te ilusiones. Esa flaca, esa pituca de tener miles de pretendientes y encima pitucazos. Oye, hagas este pechito, compadre, ¿ah? Ven, y paja. No, no, espera. Esto no se puede quedar así. Voy a invertir mi última chica. Oye, aguanta, aguanta, compadre. Mejor esa chica gástala para comprar un chico porque hace un tremendo calor. En vez de que pierda tu plata en tontería, compadre, mejor vamos a ver. O sea, ¿tú ves combate? Sí. Porque te parece saltar el zumba ese, ¿eh? ¿Qué? ¿Por lo guapo y pintón? No, por lo tacaño. Fui. ¿Aló? ¿Aló? ¿Reina? Soy yo, Golfo. ¿Golfo? Sí, el chico que te ayudó con tu carro en la playa. ¿Me recuerdas? Ah, sí, sí te recuerdo. Y nuevamente, gracias por haberte portado la otra vez como un gentleman. 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 Ya, ya, ya. Tampoco, tampoco sin poner chapas, ¿ah? Ay, GENTLEMAN significa caballero en inglés. Ah, ya. Y, oye, Reina, ¿aún sigue en pie tu invitación para tu fiesta? Sí, obvio. La voy a hacer en mi casa de playa, así que puedes caerte tipo tres de la tarde. Va a ser un white party. Y, yeah, ¿y cómo se come eso? Ay, sonso, tú andas vestido blanco nomás, ¿ya? Ya, ok, ok, ahí estaré. Gracias, nos vemos. Chao. ¡Me contestó! ¿Qué? ¡Me contestó! ¡Oy, man, ya te contestó la pituca! Alicina, y me dijo que podía ir con mi mascota. ¿De qué majota? Contigo, pues idiota. O no seas chistoso, compadre, ¿eh? Ya, escúchame, hermano. Ropa. Necesitamos comprar ropa. ¿Y si nos vamos de chupin? ¿De qué? De chupin, cuando los pituco se van de compra, dice, vamos de chupin. ¡Vamos, soy!